bueno él les decía en el vídeo anterior que voy a hacer uso de esta herramienta chef binder que me va a permitir hacer un enlace a la forma entonces cómo se usa esto bueno hace falta tener un cuerpo activo y luego seleccionamos la forma o el objeto si cuya forma queremos hacer la copia entonces qué hacemos aquí ya está seleccionado está activo perdón el cuerpo le damos un clic a esto y ahora con darle un clic a este botón hacemos un enlace a la forma que estamos seleccionando ya que tenemos esto vamos a ocultar esto y voy a trabajar ahora en el croquis placa para que estoy haciendo esto bueno con esta forma yo puedo ubicar el centro de este elipse y el centro de este elipse y si yo dibujo aquí el centro de esta circunferencia puedo encontrar cuánto debo desplazar esta imagen horizontalmente y verticalmente vamos a hacer eso voy a editar esta este croquis recordamos que tiene este par de líneas y ahora vamos a hacer lo siguiente yo voy a crear aquí una circunferencia está bien y lo voy a crear más o menos casi justo voy a intentar que sea justo su tamaño el que coincide el tamaño de la circunferencia que voy a crear que voy a crear con el tamaño de esta circunferencia que se está viendo allí entonces vamos a usar esta parte acá que quede allí esto tampoco tiene que ser tan preciso porque la circunferencia que voy a que voy a el hueco que voy a crear para que va a ser un poco más grande que esto entonces aquí se quedó en línea de construcción vamos a correr a corregir lo ponemos en líneas muy normales y ahora lo que quiero saber cuánto tengo que mover esto de aquí hasta el centro de esto pero el centro de esto todavía no se ve entonces cómo vamos a hacer allí bueno bien se le vamos a dar un clic aquí y con eso hacemos un vínculo entre un objeto y esta parte de acá y fíjense que aquí tenemos la el centro de la del elipse y aquí tenemos el centro de las de la circunferencia que viene ahora bueno esto yo quiero voy a medir qué distancia hay desde aquí hasta acá horizontalmente y desde aquí hasta aquí horizontalmente entonces vamos a trazar en línea de construcción en modo construcción dos líneas una para acá vertical y otra para acá horizontal ahí se mueve un poco vamos a corregir corregimos allí para que coincida y está este valor voy a aprovechar de medirlo fíjense que en principio yo lo que quisiera es solamente saber cuánto vale esto y cuánto vale esto pero voy a aprovechar está este momento para asignarle un valor a ese radio vamos a llamar a esto ya este está con lo que se llama placa y voy a llamar aquí es a esto placa botón radio vamos a escribir aquí botón radio ya sabemos que vamos a pasar este esta restricción al objeto debe y su nombre va a ser finalmente placa botón radio que nos ubica bien lo que queremos entonces le damos aquí este valor y ahora lo que quiero es la restricción por ahora esto tiene grado tiene dos grados de los grados de libertad perdón que son la longitud de esto y la longitud de esto vamos a restringirlo y le vamos vamos a restringirlo con con esta parte de acá le damos aquí con nombre es lo que le voy a decir vamos a agregarle aquí esta parte un nombre ya sabemos que esto se llama placa y como quedaría sería ya placa x ok esto debería cambiarse a violeta no se cambió aquí le damos aquí otra vez y con este va a quedar completamente restringido le doy aquí y entonces que voy a tener acá bueno que el objeto está completamente restringido aproveché para medir el valor de esta circunferencia y después le voy a colocar al hueco un radio un poco un poco mayor que esta pero ya sabemos cuánto tengo que mover ya sé si aquí cuando tengo que mover la imagen está a la izquierda y hacia abajo entonces cerramos acá y vamos a pasar otra vez estos objetos estas dimensiones estas restricciones a dynamic data vamos a hacer eso en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita a que compartan a que le den like si les gustó saludos